Estoy decidido que seamos nosotros los que controlamos lo que pase en la pura seca. Sé de lo que son capaces. Nos mataron hasta la ropa. A mí me gusta sentirme poderosa. Y me encanta que me tengan miedo. Ven a mí el patrón para asegurarme de que todo salga bien. Nunca había visto balancear a un anciano y menos desarmado. Esto es una cobardía. Ya es la noticia que fue aventura a mierda. ¿Cuál es el problema? Se aventura, no creo que vaya muy lejos. Ya nos encargaremos de él a nuestro regreso. Mañana tengo una cita con Sofía en el Broken Fort. ¿Saben una cosa? Yo presiento que me estoy enamorando. Las mujeres son de días, Matthew. Las mujeres son de todos. ¡Eres tarado! ¡Soy tu hermano mayor! ¡Pero eres tarado! ¡Ya cállense! La ley la impondremos nosotros. ¿Y Kevin será a cargo de la comandancia? Recuerda que Frank es un tigre difícil de pelar. Entonces tendrá que morir si no quiere entregarme el poder.